A un aumento salarial para el personal doméstico en nuestro país va a ser de 30% en tres cuotas. Ahí tenemos, mirá, en tres cuotas, 30%, la primera cuota, 10% desde el primero de junio, impacta esto en el medio aguinaldo, la segunda cuota desde el primero de agosto, el otro 10%, y se completa con la tercera cuota. Acá, ahí viene, el primero de noviembre, el 10% restante, entonces, el aumento dispuesto para el personal doméstico es del 30%, ahí tenés en febrero del 2020 la cláusula de revisión. El año que viene, entonces, en febrero, se evalora si alcanzó o no ese aumento salarial del 30%. Gracias por ver el video.